El presidente Enrique Peña Nieto destacó que México es uno de los países con mejor regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública, lo que constituye una base sólida para seguir promoviendo su desarrollo como un país más justo e incluyente, mejor preparado y más próspero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador y anticipó que habrá una buena relación entre ambos gobiernos. El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador señaló que para atender el tema de la inseguridad en el país se crearán coordinaciones que actuarán de manera conjunta y en cada una de ellas habrá mando único. El Club Primera Plana y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística reconoció a la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, con la placa referente a los 50 años de trayectoria de esta casa informativa. Medallistas de los Juegos Olímpicos México 68, como el recordista Bob Beaman, el expugilista George Foreman o el esclavadista italiano Klaus Di Biasi, serán algunas de las estrellas que acudirán a la celebración final de 50 años de la justa veraniega. La compañía Disney participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, con la creación de la canción oficial, así como con el espacio interactivo Hashtag Disney Fan. La escritora Margot Glantz informó que por razones estrictamente personales, declinó a encabezar el Fondo de Cultura Económica. Notimex, comunicación global.